Telegram ha añadido nuevas herramientas en su actualización para iOS y Android que permiten eliminar cualquier mensaje enviado en una conversación sin límite de tiempo y mejoran el soporte para VoiceOver y TalkBack. La app de Telegram ya añadió la posibilidad de poder eliminar un mensaje enviado a una conversación hace dos años, aunque limitaba este borrado a los mensajes enviados antes de 48 horas. Ahora la aplicación de mensajería elimina este límite de tiempo, lo que permite borrar cualquier mensaje de una conversación privada o de un chat de grupo. Además la aplicación ahora también permite eliminar mensajes enviados por otros usuarios, no solo por el emisor, algo para lo que también se aplica el nuevo límite de tiempo indefinido. Otra nueva función que ha añadido en la red social es la posibilidad de que una persona oculte su perfil a la hora de reenviar mensajes. Asimismo las novedades de Telegram llegan también a las herramientas de búsqueda, con una barra en ajustes para localizar más rápidamente lo que se está buscando y la posibilidad de encontrar emojis, función que por ahora solo está disponible en teléfonos Android. Además esta última versión mejora en términos de accesibilidad, con un mejor soporte en iOS para VoiceOver, la herramienta de Apple para personas con discapacidad visual y para el lector de pantalla TalkBack en Android, que posibilitan usar Telegram mediante gestos sin tener que mirar la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!